Buenas tardes. Señor Vicepresidente del Tribunal Constitucional, doctor Augusto Ferrero Costa. Señor Director General del Centro de Estudios Constitucionales y Magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Señor Magistrado Constitucional y Ex-Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Manuel Miranda Canales. Señor Magistrado Constitucional y Ex-Director General del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Carlos Ramos Núñez. Señor Ex-Presidente y Ex-Magistrado Constitucional, doctor Víctor García Toma. Distinguida concurrencia. Aunque a menudo se vincula la vida académica del Tribunal Constitucional con su Centro de Estudios Constitucionales, esta en realidad es mucho más antigua y se inicia prácticamente desde los primeros años de su funcionamiento. En efecto, cuando nuestro colegiado abrió sus puertas hacia el mes de julio del año 1996, evidentemente se auspiciaban buenos tiempos en la lógica de que volvíamos a contar con una jurisdicción constitucional concentrada. Hay que recordar que la experiencia del viejo y desaparecido Tribunal de Garantías Constitucionales, aun cuando bien intencionada, no había sido todo lo efectiva del caso debido a diversos factores que en ese momento se dieron por circunstancias que ahora no viene al caso comentar. Volviendo al Tribunal Constitucional, este empezó con muy buen pie en la fecha señalada, pero lamentablemente sufrió, y creo que todos lo conocemos, un terrible remesón institucional hacia el primer tramo de 1997 a consecuencia de la lamentable destitución de tres de sus magistrados. Los cuatro que quedaron, si bien tuvieron que recoger un nada agradable pasivo consistente en ver recortadas parte de sus atribuciones, sin embargo se esforzaron en sacar en adelante al colegiado en lo poco que aún se podía hacer y que se centraba en el conocimiento y resolución de los procesos de tutela de derechos y los muy escasos, hasta ese momento, procesos competenciales. En la lógica de difundir el trabajo jurisprudencial que por aquellos años existía, es que aparecieron los primeros esfuerzos del Tribunal Constitucional por realizar actividad rigurosamente académica. En aquel tramo se publicaron, hasta donde recuerdo, los primeros volúmenes compilatorios de jurisprudencia gracias al apoyo de la editora Gaceta Jurídica. Hoy prácticamente olvidados esos seis primeros tomos de jurisprudencia fueron, sin embargo, la primera intentona por visibilizar que el Tribunal Constitucional deseaba que su trabajo, por mucho que estuviese limitado, fuese a pesar de todo rescatado. Paralelo a ello, también se hizo un gran esfuerzo por difundir la casuística a través de los eventos descentralizados, práctica que en rigor consistía en llevar, junto con las audiencias que se montaban a lo largo y ancho del país, una serie de talleres dirigidos a magistrados, a estudiantes de derecho e incluso a alumnos y alumnas de las más grandes unidades escolares del país. Por casi tres años, algunos funcionarios del Tribunal Constitucional recorrimos diversas ciudades del interior participando en estos talleres, a fin de que se comprendiera el rol del Tribunal Constitucional y el mensaje que representaba la Constitución y, por supuesto, el discurso y el mensaje que implicaban los derechos fundamentales. En lo que a esta ceremonia respecta, importa recordar que hasta el año 1999, un grupo de jóvenes asesores, bueno, todavía lo éramos durante aquella época, decidimos dar un paso un poco más agresivo, consistente en proponer al Pleno del Tribunal Constitucional la publicación de una revista especializada que recogiera, desde una perspectiva más bien doctrinaria, los aportes al mundo constitucional. El proyecto era crear una discutible revista peruana de derecho constitucional que sirviera como órgano periódico de reflexión y en el que se pudiera, de alguna manera, reflejar tareas fundamentalmente académicas. En ese grupo de asesores creo que es muy merecido destacar la iniciativa y el empuje de nuestro colega, hasta hoy asesor del tribunal constitucional, el doctor Ergaz Carpio Marcos. A ese esfuerzo, por cierto, nos sumamos algunos otros, como quien les habla, y otros jóvenes constitucionalistas actualmente reconocidos exponentes en nuestra materia. Fue así, en rigor, como nació el primer número de la revista peruana de derecho constitucional, como publicación académica de nuestro tribunal. La experiencia, por cierto, de ese primer número, volvería a repetirse en el año 2000, con la publicación de un segundo número igual de valioso que su predecesor. Por razones que no es el caso precisar en este momento, la idea, sin embargo, fue dejada de lado en los años siguientes. Pero sí es importante rescatar que cuando el tribunal constitucional quedó nuevamente recompuesto con el advenimiento de un nuevo pleno jurisdiccional, presidido por el exmagistrado Javier Alba Orlandini, y al cual le sucedería el distinguido doctor Víctor García Toma, que en esta ocasión nos acompaña, se decidió enfocar los mayores esfuerzos en la creación de un gran órgano académico, al que se le daría por nombre el de Centro de Estudios Constitucionales. Este órgano pondría todo su empeño en llevar al academicismo a sus máximas potencialidades, con diversas publicaciones que irían apareciendo en el curso de los siguientes años. Tiempo después, y ya en el año 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido en ese momento por el magistrado Ernesto Álvarez Miranda, y el Centro de Estudios Constitucionales, dirigido entonces por el magistrado Gerardo Beto Cruz, deciden retomar el proyecto de la revista, y es desde entonces que se inicia una nueva época, esta vez en la lógica de darle absoluta continuidad a la misma. Es desde entonces que la revista adopta su clásico formato monográfico, en el que sin perjuicio de la existencia de diversas secciones, se opta por escoger en cada edición un tema central al que se le presta particular desarrollo. En esta oportunidad, y como todos lo podemos apreciar, el tema al que se dedica el presente número de la revista, en este caso la número doce, tiene que ver con algo que es vital considerar en todo estado que se precie de derecho, el de su historia específicamente constitucional. Probablemente la elección del mismo de este tema sea cosecha directa del distinguido magistrado y acucioso historiador, don Carlos Ramos Núñez, quien puso el mayor de sus esfuerzos en que este volumen tuviese dicha perspectiva durante el último tramo de su gestión como director del centro de estudios constitucionales. No voy a ocuparme por ahora del contenido de la revista, pues de ello darán cuenta nuestros ilustres panelistas, pero sí valoramos en toda su magnitud la importante contribución y por sobre todo la continuidad que acertadamente entendemos se le ha dado. Muchas gracias. Han sido las palabras de bienvenida y una reminiscencia histórica de esta revista peruana de derecho constitucional que llega a su edición número doce a cargo de nuestro director de publicaciones y documentación del centro de estudios constitucionales. Y ahora sí, damos paso a los comentarios a los especialistas que van a desmenuzar cada uno de los artículos y de cómo esta publicación realmente llega a sobre todo compilar todo ese trabajo y esfuerzo y docencia de la constitucionalidad peruana. Voy a dejar en el uso de la palabra, como el primer comentario, al doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, buenas tardes o buenas noches ya en alguna parte del mundo. Bienvenido. Adelante. Ahora sí. Buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al doctor Ernesto Lunefortini, en su condición de director de la revista peruana de derecho constitucional, la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia académica. Y por cierto, saludarla con efusión, la presencia de los colegas y amigos, el doctor Augusto Ferrero Costa, el doctor Manuel Miranda Canales, el doctor Carlos Ramos Núñez, distinguidos miembros del Tribunal Constitucional. La revista que hoy sale a la luz tiene una presentación a cargo del de su director en donde de una manera muy prolija, muy detallada, muy bien acabada, describe los alcances y contenidos de los ocho grandes trabajos de fondo que tienen que ver con la historia constitucional y también hace una clara descripción de los cinco trabajos de misceláneas. Con lo cual hace, en mi caso, complejo y difícil sortear este tema. Y yo quisiera, en esa consideración, hacerlo de la siguiente manera. Estamos hablando de la historia constitucional en un momento en que desde distintos flancos, tanto desde las posiciones de derecha como de izquierda, una serie de personalidades vinculadas con la política peruana y eventualmente con la responsabilidad de constituir el gobierno, han sostenido la tesis en algunos casos de cambiar la constitución y en otros de llevar a cabo profundas reformas. Con lo cual, de alguna manera, el texto 93 queda ciertamente herido en la medida en que, tanto para unos como para otros, es un texto que, de alguna manera, requiere algún trabajo de cirugía. Ello me lleva, entonces, a plantear el tema del sentimiento constitucional, del que justamente también ha hablado en la revista el doctor Paiva. Y sobre eso habría que decir que toda constitución, como cualquier obra humana, es en sí misma incompleta, máxima cuando es la consecuencia de un compromiso político asumido por las fuerzas sociales y los grupos políticos que participaron en su elaboración. En ese sentido, tal como lo señalara Carl Lovenstein en su obra Teoría de la Constitución, la expresión sentimiento constitucional permite describir aquella conciencia de la comunidad que, trascendiendo a todas las tensiones y antagonismos existentes, políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, integra y reúne a detentadores y destinatarios del poder en el marco de un orden comunitario obligatorio. Dicho sentimiento significa estar personal y socialmente implicado con los valores y con los principios contenidos de la Constitución. A nuestro modo de ver, el sentimiento o espíritu constitucional se expresa en la fe ciudadana, en la fe ciudadana de la conveniencia de convivir en y con una Constitución. Este espíritu lleva a internalizar el conjunto de normas, principios y prácticas en el seno de una comunidad política. Así aparece la noción del deber del cumplimiento. El sentimiento o espíritu constitucional asocia constructivamente el discernimiento, la intención y la libertad. Así, a la manera de Juan Jacobo Rousseau, habría que decir si la razón hace a la persona el sentimiento la conduce. Un distinguido colega nuestro, el doctor Gerardo Eto Cruz, en un trabajo denominado el sentimiento constitucional peruano, ha señalado que este término implica una experiencia cultural o una carga axiológica que permite vincular a los gobernantes y a los gobernados por y en la constitución. La historia acredita el sentimiento o espíritu constitucional de alguna manera es obra de la moralidad social de una colectividad política. Pablo Lucas Verdú, en un trabajo del mismo nombre, el sentimiento constitucional, expone que la existencia de esta noción deviene una prueba significativa de la consonancia entre norma y realidad. Por ende, la define como aquella adhesión íntima a las normas e instituciones fundamentales del Perú, de un país, experimentada con intensidad más o menos consciente, porque se estima que sin que sea necesario un conocimiento exacto de sus peculiaridades y funcionamientos que son buenas y son convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de su convivencia. En ese sentido, cuando el vínculo moral que une a los ciudadanos con las instituciones que diseña la constitución apenas existe o es muy débil, entonces tendremos una constitución, pero no estaremos dentro de ella. Es evidente que la fe, la convicción, la pasión y la necesidad de vivencia estipulada en un soleno documento de pulida gramática y de impecable síntesis implica necesariamente la verificación de determinados actos, usos y costumbres. El poder, la constitución, el poder constituyente y el sentimiento constitucional en el Perú. Una constitución necesita recoger los recados emanados de la historia, lo privativo y lo natural del quehacer social, a efectos de establecer un cognubio sólido, estable e integrado. Cabe agregar la necesidad de que sea dictada por consenso a fin de preservar normativamente todos los intereses generales de las distintas capas del pueblo. En nuestro caso particular, bajo el síndrome del complejo de Penélope, los peruanos a lo largo de casi dos siglos de vida republicana hemos vivido haciendo y deshaciendo constituciones. El germinar de un texto de cada diez años, con la excepción de la constitución del año noventa y tres, nos muestra ambigüedades y silencios. Aplicadas parcialmente o simplemente no aplicadas, nuestras constituciones terminaron negadas por la práxis diaria de los gobernantes de Tupo. En simbólica conflagración frontal, unas veces en guerra fría, otras en una abierta lógica exorcizante, la realidad ha ido perfilando periodos ensocrecidos, compulsiones anárquicas, tumultos, motines y hasta despreciables autocracias pretoriencias. A cambio de ello, nuestros documentos constitucionales han dejado utopías vehementes y fervores obcecados. Amén de los antiguos anhelos de libertad y de bienestar ciudadano, del respeto franco a la ley y del decoro a la conducta pública. Lo expuesto revela que el divorcio prematuro entre el país legal y el país real y profundo, gestado a los pocos días de dictada nuestra primera carta republicana, nos ha perseguido como una sombra. Cada vez que nos hemos encaminado a la nación de otro texto fundamental. Como bien afirmara don Víctor Andrés Belaúnde, en la historia del Perú, el alma nacional dormita sin querer nada o despierta para orientarse en el sentido de lo irrealizable o lo equivocado, siendo nuestra vida una triste sucesión de antagonismo. Por ello aparece en la hipocresía legislativa o el alegre deporte del trasplante y la copia de instituciones jurídicas extrañas a nuestra identidad y modo de ser. Como bien expresara un estudioso de nuestra literatura, en el Perú, nuestra producción escrita no es más que ecos de ecos y reflejos de reflejos. En resumen, nuestras cartas políticas solo fueron catecismos llenos de dogmas republicanos y listines de promesas, pero sin creyentes ni adectos convencidos. Toribio Pacheco, en sus certeras cuestiones constitucionales al respecto, decía, porjamos una constitución y no nos volvemos a acordar de ella. Proclamamos los derechos y garantías de todo hombre, que todo hombre debe gozar en una sociedad medianamente autorizada y no lo respetamos en nosotros ni exigimos que ellos lo respeten en nuestra propia persona. Establecemos autoridades y tampoco las respetamos. Nos burlamos de ellas, las desacreditamos y las derogamos el día que se nos antoja. Nuestro siempre trunco, incompleto e incumplido pacto social, y por consiguiente, el exceso constitucionalista derivado de aquello, es el fruto de un evidente defecto de la apreciación de la realidad y de una falta de constancia de un permanente prurito innovador que ha llevado a la postre a modificar permanentemente aquello que por su carácter fundamental exige de por sí estabilidad. Nuestra historia es la prueba indubitable que no es posible la gobernabilidad sin la estabilidad política ni la vigencia cabal de las instituciones constitucionales. A contracorriente de las exigencias de la realidad, en alegórica lucha incesante, los hechos y los textos se han enrumbado por horizontes diferentes. El fracaso de la obra institucionalista de los legisladores constituyentes, de espalda la verdad histórica del Perú, permite explicar la peculiar naturaleza de nuestra cultura política que está después de la guerra emancipadora. Así ha quedado documentado como prueba de cargo los falsos supuestos, las frustradas expectativas y las equívocas formas de respuesta supuestamente encaminadas a la forma de un bienestar hipócritamente formulado como inclusivo para todos. El éxito constitucionalista, fundado en los principios y valores de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII, en puridad cimentó una pluralidad de perversas prácticas políticas en torno a una sociedad con robustos y aún indobligables paradigmas prerrepublicanos. El congelismo peruano como promesa nacional, tomando la feliz expresión de Jorge Basadre, jamás afrontó los problemas de la segmentada y jerarquizada sociedad nacional ni atacó programáticamente la distribución desigual de la riqueza. La retórica constituyente vació de contenido los principios y valores de la democracia. La idea de pueblo y ciudadanía fue siempre, y solo siempre, citadina. La democracia emergente se preñó de jerarquías sociales y paternalismo. En ese cuadro, en donde se consiguió el temprano divorcio entre las reglas y las conductas de los gobernantes y los ciudadanos, apareció continuamente la anarquía. La inestabilidad, la inestabilidad política ha sido nuestro signo y destino. Buena parte de dicha responsabilidad le cabe al ilusionalismo colonialista de los políticos y legisladores del siglo XIX. La mimesis constitucionalista. Don José de Larrea Oero, con aguda rotundidez, en alguna ocasión afirmó que en el Perú la producción escrita no es más que ecos de ecos y reflejos de reflejos. Con ello, quizás, sin imaginarlo específicamente, aludía al reiterado nacional vicio constituyente de practicar el alegre deporte del trasplante y la copia de instituciones políticas ajenas a nuestro peculiar e intransferible modo de ser. Dicho mal, ya había sido visorado por el libertador Simón Bolívar cuando en su discurso de angostura advirtió acerca de la necesidad de crear textos constitucionales compatibles y concordantes con el espacio-tiempo latinoamericano. Y por ende, ese era el código que debíamos consultar. En dicho texto consignó lo siguiente. ¿No dice el espíritu y las leyes que éstas deben ser propias para los pueblos que se hacen? ¿Es una gran casualidad que los de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género debida de los pueblos, referirnos al grado de libertad que la Constitución pueda sufrir, a la religión de sus habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su minoría, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? En esa misma línea, Víctor Aú Raya de la Torre expulso el 28 de julio de 1978, en ocasión de ofrecer su discurso de instalación de la Asamblea Constituyente lo siguiente. Si queremos que la Constitución resulte válida para los más amplios sectores nacionales, debe concebirse como un documento que conjugue propósitos superiores y comunes. Una Constitución no legisla para un partido ni para un sector, sino para todo el pueblo, y debe procurar la concordancia constructiva de aspiraciones fundamentales. Gran parte del fracaso de anteriores Constituciones se aplica por su inadaptación a la realidad nacional. El utópico extranjerismo de muchos legisladores y estadistas les hizo trasladar sin mayor examen instituciones que surgen de realidades espacios temporales muy diferentes a las nuestras. Nuestra Constitución deba emanciparse de la imitación y de la copia, sin desdeñar el legado universal de la ciencia política. Más allá de la existencia de pulidos y solemnes textos jurídicos, se requiere por parte de todos de la verificación de determinadas formas de conducta. La verdadera vocación constitucionalista que en nuestro país ha sido y sigue siendo débil, estribe en que la ciudadanía en su conjunto pueda realmente creer, luchar y persistir en la defensa de la vida, la libertad, la justicia social, la igualdad, el pluralismo, la cooperación, la tolerancia y la solidaridad humana. En cambio, la luz de los hechos, que testimonia la historia al contrastar los textos y las conductas nacionales, cabe reconocer que nuestras constituciones han sido, como bien dijera Toribio Pacheco, catecismos cívicos, pretóricos de promesas, pero carentes de creyentes o adectos genuinamente convencidos. A manera de colofón, en un momento en que repetimos, se discutirá de alguna manera en las próximas elecciones el destino de nuestra Constitución, su supresión, su mutilación, sus cambios, sus enmiendas. Es importante decir que en lo que respecta a nosotros, aspiramos a que este espíritu aparezca en la ciudadanía, internalizándose con el conjunto de normas, principios y prácticas en el seno de la comunidad. Que aparezca con claridad las nociones del deber de cumplimiento y la defensa del orden constitucional de la nación. Repitamos a manera de un mantra, de una letanía, que el espíritu de la ciudadanía se asiente constructivamente en el discernimiento, la intención, la libertad y la buena fe. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro comentarista de esta presentación de la edición número 12 de la revista peruana de Derecho Constitucional. Dejamos el uso de la palabra al magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez, exdirector del Centro de Estudios Constitucionales. Bienvenido. Adelante, doctor Carlos Ramos. Muchas gracias. Señor Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Brumel Fortine, director del Centro de Estudios Constitucionales, querido colega Emanuel Miranda Canales, magistrado del Tribunal Constitucional, mi querido amigo Víctor García Toma, presentador hoy día y exdirector del Tribunal Constitucional, queridos miembros del staff del Centro de Estudios Constitucionales, la ciberaudiencia que nos está escuchando. Bueno, esta es una noche importante, y lo es no solamente porque se presenta un libro, ¿no?, de estos muchos libros, de estas muchas publicaciones que periódicamente nos ofrece el Centro de Estudios Constitucionales de la mano de su director, el doctor Ernesto Brumel Fortine, y de su productivo equipo, ¿no?, sino sobre todo porque se trata de una publicación directa para mí por tratarse de un área de mi especialización, ¿no?, la historia constitucional, la historia del derecho. Nos hicimos cargo del Centro de Estudios Constitucionales en el área de publicaciones periódicas de la revista peruana de derecho constitucional, a partir del número 7, que estuvo dedicada en su momento al tema de descentralización, retos y perspectivas. se publicó también el número 8, siempre en una línea temática, sobre la especial trascendencia constitucional, estos temas que generaban controversia, ¿no?, entre la comunidad jurídica. El número 9 fue dedicada a la cosa juzgada constitucional, ¿no? Como podrán advertir, se trataban de temas especialmente polémicos, ¿no?, en medio de esta comunidad constitucional. El número 10 sí tuvo una, podría decirse, una cobertura más amplia, pero igualmente polémica, y se dedicó a la mujer y la constitución, ¿no? El número 11 fue dedicado, ¿no?, a una sentencia que obtuvo un premio en México, emitida en el Perú por el Tribunal Constitucional, migración y derechos fundamentales, ¿no?, también ante la enorme presencia de hermanos venezolanos que llegaban a tierras peruanas en distintas condiciones, ¿no? Entonces, y el número 12 precisamente es este número, la historia constitucional que esta noche presentamos, ¿no? Yo debo de agradecer doblemente a Ernesto Blumen y a su equipo porque hacia el mes de noviembre, diciembre del año mil nove, del año dos mil diecinueve, cuando nosotros ya dejábamos, ¿no es cierto?, prácticamente el cargo y simplemente teníamos entre manos un título, un tema general que era un número dedicado a la historia constitucional para la revista peruana Derecho Constitucional, unas cuantas cartas en las gavetas para algunos amigos, en realidad, una vez que el nuevo equipo se hizo cargo, tomó el asunto como si se tratase de un asunto, de un tema propio y esto es poco común, ¿no? Sobre todo en sociedades escasamente solidarias, egoístas, ¿no es cierto?, muy bien pudo haber hecho y con todo y muy legítimamente mi colega elegido otro tema, no haber archivado este asunto, pero no, lo tomó como si la propuesta habría sido suya, entonces nos comunicamos entre nosotros y entre nuestros colaboradores, combinamos nombres y bueno, y el producto es este, ¿no? lo que puede, la colaboración, un sentido recíproco del deber y bueno, y en efecto creo que ha salido un número precioso, yo diría primoroso, muy bien editado, tanto en la forma como en el contenido, por supuesto, yo no quise, en ese momento era, digamos, el director de hecho fáctico, ¿no es cierto? No, no quise colaborar en ninguna forma, pero sí me permití recomendar nombres, ¿no? Y bueno, a colegas nacionales y extranjeros leer algunos de los artículos que hasta ese momento me habían alcanzado, ¿no? Y bueno, es un resultado precioso y que además yo creo que dignifica la calidad ya excepcional, superior de esta revista periódica que da una especial personalidad a las publicaciones peruanas de este género. Bueno, en cuanto al contenido, haría algunos comentarios sobre eso, ¿no? La entrega comienza con un artículo muy interesante, Daniel Soria Luján, sobre la labor llevada a cabo por un jurista francés Paul Pradier Foderé, ¿no? Que fue contratado por el gobierno de Manuel Prado, Manuel Pardo, con el propósito de que mejorase la educación de aquellos jóvenes que aspiraban a la, a los cargos públicos. Es decir, una especie de de labor precursora de la que más adelante cumpliría la academia diplomática, ¿no? En Francia existe esta tradición de de la escuela normal donde egresan una serie de funcionarios altamente competentes y la idea era esa, ¿no? No eran suficientes estudios universitarios generales, como por ejemplo estudios de derecho, ¿no? Estaban de pronto orientados en otra dirección, ¿no? Quizás en el plano del derecho privado. Acá, uno de los colaboradores de Manuel Pardo es nada menos que Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Este personaje complejo se ha celebrado su centenario, su bicentenario este año, ¿no? un personaje médico, abogado, publicista, y él es el que hace un gran esfuerzo, convence al presidente para que el Estado peruano sufrague los gastos y llegue en efecto, ¿no? Lo convencen a un famoso profesor francés que tenía ya varios títulos en cartera, algunos de sus libros ya habían sido publicados del francés al castellano y llega con todo, como todo un ídolo de rock, el equivalente de la época, ¿no? Llega el callado, en fin, los periódicos dan cuenta de su visita, incluso la Gaceta Judicial que era un periódico especialista en esos temas tiene que pegar la foto porque no existía la tecnología para que la foto pudiera transparentarse, ¿no? En el periódico, entonces es necesario usar una suerte de goma para pegarlo y bueno, se queda entre nosotros hasta el comienzo de la guerra con Chile, ¿no? Podría decirse que lleva a cabo una labor de tres, cuatro años, ¿no? Con algún provecho de la ciencia administrativa peruana, básicamente se trataba de un administrativista, y bueno, esos detalles de esos detalles da cuenta nuestro amigo Daniel Soria, ¿no? Cita una frase de Manuel Atanasio Fuentes terrible que figura en su proyecto de constitución de la república, ¿no? Irónico naturalmente, ¿no? Es el artículo 40, todo ciudadano puede obtener cualquier cargo público en tal que no tenga ninguna de las calidades necesarias para su desempeño, ¿no? Esto es en un tono bastante irónico, ¿no? Con esa expresión naturalmente la presencia de Padilla Fodere resultaba necesaria, indispensable, ¿no? Otro de los trabajos que a mí me ha parecido muy interesante es el de la el de un joven investigador, ¿no? Que ha dedicado mucho tiempo al derecho constitucional y a la historia constitucional, Dante Martín Paiva Goibirú, repaso normativo de la república aristocrática a un siglo de su culminación, ¿no? Él ha usado un método que me ha llamado la atención, es una suerte de balance legislativo, lo que él hace es decir, a partir de de un de una relación legal de las normas dictadas entre el gobierno, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, más o menos hasta el el primer gobierno de Leguía, ¿no? Un tiempo que que Basal ha llamado república aristocrática, un tiempo de paz relativa, ¿cuáles son las normas? Por un lado, más numerosas, por otro lado, más importantes, y ha hecho a partir de eso una serie de conclusiones. Bueno, lo que se puede lo que se puede derivar de ahí es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la importancia que se da al crecimiento del Estado, ¿no? La importancia que se da a las fronteras, al crecimiento del aparato burocrático, al crecimiento de la administración diplomática, o por ejemplo, la necesidad de un código de comercio, un nuevo código de comercio, la necesidad de una primera ley del notariado, a la primera ley con ese nombre del poder, ley orgánica del poder judicial, ¿no? Entonces, todo esto va marcando la idea de una necesaria modernización, ¿no? Es decir, a mí esto también me ha parecido interesante, se pueden hacer, digamos, otras ecuaciones, ¿no es cierto? En base a esta fórmula, creo que otros periodos de gobierno también pueden estudiarse bajo esta misma fórmula. Otro trabajo interesante, y que da para un esfuerzo de mayor aliento, ¿no? Y creo que también se trata un esfuerzo de dos colegas, ¿no? Uno de mayor experiencia y otro un joven asesor de mi despacho, también muy hábil, son los colegas Edgar Carpio, Marcos y Oscar Apaso Pineda, evolución del constitucionalismo peruano, ¿no? Se trata por supuesto de un esfuerzo mayor, ¿no? de una de un trabajo que se podría decir de mayor respiración. Yo en general veo que se trata de un esfuerzo interesante, ¿no? Esfuerzos de esta naturaleza son difíciles, ¿no? Y a veces en ocasiones se puede pecar de arbitrariedad inevitablemente. Por ejemplo, yo no tengo mis dudas respecto de los momentos o hitos, ¿no? De la división que se ha elegido respecto de cuál sería cuáles serían esas etapas o fases del constitucionalismo peruano. Se divide, por ejemplo, se llama los primeros pasos. Los primeros pasos serían entre 1808 y 1820, ¿no? 1808 y 1820. Bueno, aquí hablar de primeros pasos me parece que estamos hablando, si hablamos, son muy primeros pasos, aún ni siquiera se había declarado la independencia de la república ni había tenido lugar las batallas de Junilla y Acucho, ¿no? Tengo la impresión que se quiere incluir los primeros pasos a fin de que la constitución de Cádiz de 1812 figure dentro de esos primeros pasos, ¿no? Es decir, siempre con Edgar Carpio hablamos si valía la pena incluir la constitución de Cádiz dentro de las primeras constituciones y eso fue lo que hicimos en las constituciones que publicamos, los fascículos de las constituciones que publicamos y que yo sugeriría, ¿no es cierto? Ernesto y a su brillante equipo que saquemos nuevamente una edición facsimilar quizás con la ayuda de otra institución del Estado, ¿no? Porque ediciones de una sola institución estatal son difíciles, ¿no? Pero creo que vale la pena una nueva edición quizás con el Poder Judicial o con el Ministerio Público, en fin, eso sería cuestión o con la Junta Nacional de Justicia sería cuestión de conversarlo. Pero aún eso de los primeros pasos, por ejemplo, resulta polémico. La segunda fase de signo y determinación de 1821 a 1920 es prácticamente un siglo. No negaré que el título resulta sugestivo, no negaré que hay de signo y determinación entre 1821 y 1920 como podría verlo en cualquier otra fecha. La tercera etapa es institucionalidad precaria, 1920-1979, pero también hay una institucionalidad precaria en otras fechas. Podemos hablar de institucionalidad precaria con el golpe de Estado de Velasco, con de pronto pues con el golpe de Estado de Fujimori, institucionalidad precaria recientemente, no sabemos si tendremos institucionalidad precaria más adelante, ¿no? Entonces, englobar de entre 1920 a 1979 una institucionalidad precaria es también un poco polémico, ¿no? El riesgo de que fechas de largo aliento puedan ir englobadas en un título específico. Luego está la llamada modernización desde 1980 hasta ahora. Aquí también no sé hasta qué punto sería modernización, por ejemplo, el gobierno de Alan García entre 1985 y 90, ¿no? Es decir, eso también no deja de ser polémico, ¿no? Es decir, este, esos términos, por ejemplo, no dejan de ser polémicos, pero sí debo de felicitar el esfuerzo de, digamos, de abarcar una época, ¿no? Una época dilatada. Por lo demás, el libro también es brillante en cuanto, aparte de la, del aspecto histórico jurídico, trae siempre comentarios de jurisprudencia, reseñas, ¿no? sentencias, entonces, y que hace la delicia del lector, no solamente del jurista, sino yo diría también del hombre culto. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Carlos Augusto Ramos Núñez, exdirector del Centro de Estudios Constitucionales y magistrado del Tribunal Constitucional. Y así culminan estos comentarios de esta presentación de la revista peruana de Derecho Constitucional en su edición número doce. Dejo el uso de la palabra para la clausura de esta presentación a cargo de nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Portini. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, licenciado Cayo. Quería en primer lugar referirme a lo siguiente. Saludo la presencia del doctor Augusto Ferrero Costa, magistrado, vicepresidente del Tribunal Constitucional de nuestro país. También la presencia del magistrado Manuel Miranda Canales y expresidente del Tribunal Constitucional, del magistrado Carlos Ramos Núñez, es director del Centro de Estudios Constitucionales, de los doctores Víctor García Toma y los Luis A. Enz Távalos y de toda la distinguida concurrencia que hoy nos acompaña. en realidad sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los que en una u otra forma han hecho posible que esta publicación se haga una realidad. agradezco a los que han intervenido a través de sus artículos de sus aportes el doctor Daniel Soria Dante Martín Paiva Edgar Carpio Oscar Paso Freddy Centurión José Francisco Galvez José Palomino Manchego Marta Lorente Roberto Blanco Valdés de España que abordaron diversos tópicos en la sección especial de historia constitucional pero la revista además de esa sección especial tiene otras secciones como miscelánea jurisprudencia comentada clásicos documentos reseñas bibliográficas y en esa línea debo agradecer a Berly López Félix Ramírez Javier Ferrer Marta Cecilia Paz Alfredo Orlando Curaca Edwin Figueroa Guillermo Sevilla Juan Manuel Sosa Sacio Luis Sáenz María Candelaria Quispe Paola Ordoñez Susana Távara también al doctor Augusto Frero Costa y además en lo que se refiere a la parte final a Nadia Iriarte Oscar Díaz Piero Nicolás Toico La revista es un esfuerzo muy importante y lo ha dicho mi distinguido amigo y colega el doctor Carlos Ramos Núñez hemos hecho algo que es poco usual en nuestro país normalmente un cambio de autoridad se toma como un nuevo tiempo en donde nos olvidamos de todo lo anterior y yo en lo particular no creo que eso sea lo adecuado por eso cuando el pleno del tribunal constitucional a través de sus magistrados tuvo la generosidad de encargarme la dirección general del centro de estudios constitucionales como lo ha adelantado el doctor Carlos Ramos Núñez me encontré con este esta idea que empezaba a materializarse y creí que lo más conveniente era la continuidad es decir continuar con aquello que ya estaba en marcha y el resultado ha sido sumamente positivo porque tenemos este trabajo que conjuga varios aspectos importantes de la historia constitucional no los agota por cierto pero si los trata con bastante detalle en algunos aspectos puntuales como por ejemplo la crítica de Juan Bautista Alberti a la constitución peruana de mil novecientos de mil ochocientos treinta y nueve las deliberaciones parlamentarias en la historia constitucional producidas entre mil ochocientos veintidós y mil novecientos setenta y nueve las contribuciones del comendador Silvestre Piñeiro Ferreira que vivió entre mil setecientos sesenta y nueve y mil ochocientos cuarenta y seis en el campo del derecho constitucional e influjo de la invasión napoleónica a España y Portugal también otros artículos como España de la estabilidad política a la ingobernabilidad en la parte histórica es decir tratamos aspectos que no han sido normalmente materia de análisis y de debate y menos estudio en la historia constitucional peruana y así a lo largo de toda la revista sería largo valga la redundancia de tenerme en cada punto pero quiero sí hacer una especial referencia a lo siguiente el doctor Augusto Ferrero Costa en uno de los trabajos incluidos dentro de la sección documentos nos trae un importante material sobre el doctor Raúl Ferrero Rebagliati padre del doctor Augusto Ferrero Costa bajo el título de precursor de un tribunal constitucional para el Perú pocos conocen que antes de la constituyente de 1933 rastreando el interés de la academia por un tribunal constitucional para el Perú nos encontramos con un fórum sobre la inconstitucionalidad de las leyes organizado por el colegio de abogados de Lima el 24 de agosto de 1900 perdón sí de 1900 con toda exactitud bajo la presidencia de su decano el doctor José Luis Bustamante y Rivero notable jurista que fue presidente constitucional de la república como lo afirma el doctor Augusto Ferrero Costa allí el doctor Raúl Ferrero Rebagliati padre del doctor Augusto Costa sustentó una ponencia en la que planteó la necesidad de reformar la constitución vigente a fin de implantar una corte especializada que él denominó tribunal constitucional y en este aporte da una serie de detalles sobre esa idea precursora que tuvo don Raúl Ferrero Rebagliati que conocí durante mis épocas estudiante porque fue precisamente profesor mío en materia constitucional es decir se trata pues de un conjunto de aportes sumamente interesantes y yo invito a todos los participantes a leer este libro a compenetrarse en sus artículos a disfrutarlo porque hemos logrado una amalgama interesante y sumamente positiva quiero de otro lado señalar que el centro de estudios constitucionales que es el brazo académico del tribunal constitucional está abocado a aquello que enfatizó el profesor Víctor García Toma en gran parte de su disertación el día de hoy que es la forja de un sentimiento constitucional en el convencimiento que la mejor forma de afianzar y consolidar el estado constitucional es logrando que el pueblo que los ciudadanos conozcan la constitución comprendan la constitución se comprometan con la constitución y se logre un sentimiento a favor de la constitución por la defensa y el mantenimiento de la constitución tanto el profesor Lucas Verdu que mencionó el maestro Víctor García Toma como antes uno de los grandes titanes del constitucionalismo occidental del siglo XX Carl Loewenstein señaló un pueblo que no tiene sentimiento constitucional es un pueblo que no tiene constitución y que no es capaz de defender a la constitución tenemos que entender que la constitución como expresión normativa del legislador constituyente es básica y debe ser conocida por cada uno de nosotros y así poder valorarla y preservarla para evitar esa triste historia que en los albores del siglo del siglo XX apuntaba don Manuel Vicente Villarán cuando decía el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones y lo que vino después porque esto lo dice en el primer tercio del siglo XX no hace más que reproducir y repetir y confirmar lo que él decía porque vinieron después de él tres constituciones y hoy estamos en la constitución número 12 además de una serie de instrumentos normativos que han regido en el Perú por diversas circunstancias que no han sido constituciones pero que han ocupado en cuanto a su vigencia y en cuanto a su jerarquía el nivel de constituciones impuestas eso sí no democráticas pero impuestas por las circunstancias o impuestas por golpes de Estado me refiero por ejemplo en los albores de la república al estatuto provisorio del general San Martín o me refiero al estatuto del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas que se aprobó e instauró a raíz de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado o últimamente en términos históricos digo últimamente hace ya más de 25 años aquel nefasto 5 de abril cuando se disuelve el congreso y otros órganos del estado y se instaura el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional en donde se hace regir una normativa a nivel constitucional si contamos todos esos esos instrumentos normativos con pretensión constitucional superamos los 18 19 casi ya estamos cerca a los 20 instrumentos normativos si no me equivoco es decir un país que ha debido tener una sola constitución consolidarla reformarla en el camino sigue haciendo y deshaciendo constituciones y hoy que nos acercamos al bicentenario muchos también invocan un cambio de constitución por lo tanto es importante el sentimiento constitucional es importante para todo peruano patriota sea abogado o no comprometerse con la problemática constitucional del país entenderla y defenderla y en esa línea estamos para estos efectos nosotros y con esto termino estamos organizando varios eventos académicos y estamos impulsando un trabajo académico que se va a denominar reflexiones constitucionales sobre el bicentenario significado importancia y retos en la forja del estado constitucional peruano que rendirá un conjunto de aportes de constitucionalistas y de personajes ligados al mundo constitucional al mundo del derecho constitucional del derecho procesal constitucional y derecho internacional de los derechos humanos queremos una obra que a través de artículos breves y con un lenguaje sencillo condense las ideas de cada de cada autor sobre lo que significa el bicentenario sobre la importancia del bicentenario y sobre los retos que este bicentenario nos presenta en la línea de consolidar el estado constitucional peruano esta forma de estado que inauguramos con la constitución de 1979 y hasta ahora mantenemos estamos pues en ese empeño así que aprovechaba para comunicarles esto último y termino simplemente volviendo a agradecer a quienes colaboraron con esta edición número 12 de la revista peruana de derecho constitucional que en 590 páginas reúne un conjunto de aportes sumamente importantes que vuelvo a repetir les invito a revisar a leer y a disfrutar muchas gracias y buenas noches ¡Gracias!